Vamos a sacar Estela y My Little Pony va a sacar Seyf, o sea, Seyf, perdón. Es un pase muy interesante. Bueno, tienes que ir muy yankees. 3, 2, 1... ¡Viva Daunti! Veíamos que My Little Pony estaba ya poniendo el C4 de la plataforma para tocar las narices. Está intentando estar todo encima de Rose, pero no sé si le conviene porque el upgrade de Estela sigue siendo peligroso, aunque no tanto como en estos cuatro, pero sigue siendo muy peligroso. ¡Pobre mía! ¡Pero que no has hecho nada, My Little Pony! 20 segundos, primer stop. Ojo, cuidado. Y cabe destacar que el Nikita no va a ser tan potente en este matchup, porque como ha demostrado Rose, tiene una habilidad de un alt pull y esto, por poco va a ser otro stop, se va a tener que disfrutar a sí mismo para volver al escenario, lo cual ha hecho bien. Me gusta porque este matchup es uno de los matchup que es contra Mid-100, por llamar a Estela Mid-100, que gana el Mid-100 porque todos los mellokines los vas a borrar, las granadas las vas a coger con el gravitación al pull, si se las lanza o se las sueltas. Ojo, le está a coger una punta de la matar, este segundo top. Ese es el punto negativo. Ese era un Smash cambiadito, base suficiente para quitarle este primer stop al Rose, pero no ha sido Last Attack, ha sido Dash, la vez más. El Last Attack, el Last Attack va más por abajo y a la vez más, vamos a hacer el sitio. Además, esta es el diagonal, no para que... Ahí estaba intentando Rose el desync de Luma. Quería dejarla haciendo el multi ya, pero no ha salido del todo bien. Luma que está intentando espacear muy bien a Snake. Otro intento de nada. Ha sido una buena trampa por parte de Rose, No, por parte de My Little Pony, perdón. Que se estaba atentando con el canal. Ahí, costándole obligar de... ...el finalidad de la Luma, en esta ocasión tiene como tipo... ...de Slider. Sabía que lo podía matar, pero... ...y... 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 ... Ojo, que tenía el desync, que tenía... ...y... ...y... Y... ...ya se dio la samba para ese útil. My Little Pony, que podría remontar esto en cierto modo. ... Tiene... ... ... ... ... ... Y... ... ... ... que no va a ser suficiente para acabar esta partida. Primero, porque vemos pocas lumas. Segundo, porque vemos pocos snakes. Y porque además entre ellos me parece que hay interacciones muy interesantes que se pueden llevar a grupos muy interesantes y extremos. A los personajes que tienes y de play estelares puedes estudiar mucho con el gravitate en el pull, ahora que haciéndolo coges el objeto de inmediatamente. Y además, también quiero decir que ha empezado muy fuerte el roll, pero el roll se ha adaptado el problema muy rápido, ha estado a punto de remontar, a pesar de haber perdido un instante muy limpio. Entonces… El… A ver, que cojan la canción buena, por favor. Ahí está, esa es… Esta es… Esta es… Esta es… Esta es… Esto le veíamos medio queriendo cambiar de persona hacia wolf, pero no se va a quedar con su snake. Vamos a ver… 3… 2… 1… 3… 3… 3… 3… 4… 4… porque era un minuto de la FAC o de coger ante el... O sea, si digamos, se trae un minuto de... Eh... ¿Qué? No me parece maravilloso. Yo creo que es el minuto de la FAC, se trae la personal. Y si llegamos con los Dax de FAC, que caería en el... ...de la FAC, se va a caer a la otra vez. Siempre que... No se bloqueaba, pero tenía que la FAC. Y si intentaba florear, se iba a dar el minuto de la FAC. Y se va a caer un minuto. Es como un minuto visual, eso. Esa es muy buena. Claro. No se puede matar. No se puede matar. No se puede matar. Me ha dicho porque me toca. Ahora lo tiene fuera del escenario. Va a intentar ser el de Scyther. Ahora que mi armor del Scyther va a atravesar ese poco knockback que tiene el movimiento. Y... ...y... 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 De hecho ahí lo intentaba otra vez. Lo dejo en todo... ...que le ha llegado a la compañía. ...y... 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 ...es que va a matar a... ...Portrino... ...y... 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 Parece que el cambio de este entrenamiento le ha venido bien a Miley Zeponi, ¿sabes? Vemos aquí que definitivamente está pasando mal. Lo ha hecho... Creo que ha sido una MLP, que le ha hecho mamá Scatía, porque lo he perdido lo anterior. Creo que la segunda es una buena elección... Mucho cuidado con los chicos guay… ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Has esperado ahí el… ¡Oh! ¡Hotelo de mar del fútbol! ¡Uy!